Conocieron unos datos interesantes que elaboró y detectó el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA. El resumen es que para 8 de cada 10 jóvenes el éxito profesional es tener un trabajo flexible y poder hacer un balance con la vida personal. La idea de me mato trabajando durante muchos años, décadas, que primó tal vez hace un tiempo, una generación anterior o dos generaciones anteriores, va perdiendo espacio y va ganando más lugar la idea de disfrutar un poco más de la vida, de hacer una vida un poco más equilibrada. La tenemos en línea Luciana Paoletti, gerenta de contenidos y comunicaciones justamente de IDEA. Luciana, José Caldero, te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, interesante este estudio que han hecho, ha tenido mucha difusión. ¿Por qué? Se sigue con detalle, bueno, ¿qué está pasando con la juventud? ¿Qué es lo que más valora? E indudablemente empieza a haber un distanciamiento de los valores de generaciones anteriores, donde la idea era trabajar muy fuerte para tratar de construir algún capital, tener una casa propia, un auto o irse de vacaciones. Pero ahora hay puntos salientes, me parece, de cómo está cambiando la forma de ver la vida por parte de la juventud. Contanos un poco en detalle qué detectaron ustedes. Bueno, básicamente por lo que traías, José, definitivamente hay una nueva definición de éxito laboral en los jóvenes. Aparecen motivaciones y variables que quizás antes no primaban, en primer lugar, esta posibilidad de tener un trabajo flexible que permita que un profesional pueda compatibilizar la vida personal y la vida profesional. Aparece con un 78% de jóvenes que la priorizan. Y cuestiones como, por ejemplo, obtener un buen ingreso o mismo tener un cargo jerárquico en el trabajo quedan, digamos, en un segundo plano. Que eran quizás cuestiones que caracterizaban la motivación o la definición de éxito de generaciones anteriores. Yo creo que también es muy interesante entender que más allá de esta posibilidad de compatibilizar la vida personal y la vida profesional, vimos otras cuestiones como, por ejemplo, ser feliz en el trabajo. O tener un trabajo que tenga un impacto social y ambiental positivo, que aparecen con fuerza y, como decíamos recién, quizás no caracterizaban la definición de éxito que había en los jóvenes del pasado. Bueno, IDEA tiene cientos de compañías asociadas, grandes, medianas, pequeñas. Me parece que este dato es un insumo básico, ¿no?, para las empresas. Totalmente, José. En realidad son más de 500 empresas que forman parte de IDEA. Y nosotros somos muy conocidos por el coloquio, pero más allá de ese evento donde IDEA pone una visión, sobre lo que el empresariado percibe en términos de economía y de política, también tenemos desarrollada una propuesta de valor muy grande para las propias empresas vinculadas a entender las tendencias del management, ¿no? Y en ese sentido, los relevamientos, que son estos informes que hacemos de forma recurrente, donde justamente capturamos la mirada de nuestras empresas sobre un tema específico, traen esto que vos decís, información muy poderosa para poder entender qué está pasando hacia adentro de las organizaciones y también cómo las organizaciones miran el entorno y el contexto. Este relevamiento en particular nace de una de nuestras redes de profesionales, que nosotros tenemos muchos grupos que lo que hacen es conectan a determinados segmentos de las personas que habitan las empresas. En este caso, el grupo que propuso ser el relevamiento de IDEA Joven, que es el equipo de trabajo donde lo que hacemos es juntamos a los profesionales más jóvenes que participan en las empresas de IDEA. Y, bueno, justamente ellos pusieron esta hipótesis de, bueno, chequear o de entender si algo estaba cambiando en la definición de éxito. Y, bueno, salimos a relevar y obtuvimos estos resultados que, como vos decís, calaron mucho, repercutieron un montón, porque yo creo que nos han sorprendido. Hay un dato también interesante en las respuestas que los jóvenes destacan, según el reporte que ustedes nos hicieron llegar, por un lado tener un trabajo que permita la realización profesional, pero también el aprendizaje constante, ¿no? Este es otro elemento a tener muy en cuenta. Totalmente, y de hecho, complementando ese dato que vos traés, lo que hicimos fue preguntar qué define a alguien exitoso. Y lo primero que surgió fue el desarrollo y el crecimiento alcanzado, que vincula muchísimo con esta definición de éxito asociada a un trabajo que te permita ir aprendiendo y desarrollándote constantemente. Es la segunda motivación o la segunda definición de éxito, después de la primera que mencionábamos, vinculada a la compatibilidad del trabajo con la vida personal. Así que es interesante, ¿no?, que aparezca la posibilidad de aprender y crecer como una variable que define no solamente el éxito, sino también a las personas exitosas. Bueno, y acá, cuando ustedes les preguntan cuál es la persona pública que más asocian con la palabra éxito, aparece Lionel Messi encabezando, pero también aparece Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre. Sí, bueno, a ver, lo de Messi nos sorprende. Creo que, digamos, todos podemos entender por qué, ¿no? Digo, pero aparece también un empresario, aparecen otros referentes del deporte, ¿no?, Manu Ginobili y Leonel Scaloni. Y es interesante porque también en el top five aparece la madre o el padre de los encuestados, ¿no? Así que también fue interesante, ¿no?, este hallazgo de dónde los jóvenes estaban poniendo hoy el valor del éxito, ¿no? Lo que queda claro es que hay un cambio, ¿no?, en la perspectiva que tiene la generación actual, por lo menos los menores de 40 años, respecto de la que tenían quienes por ahí ahora tienen 50, 55 años, incluso 60, respecto de lo que están buscando en materia laboral. Totalmente. Y creo que es importante poder entender dónde están las motivaciones del talento y diseñar políticas y estrategias que justamente apunten a poder generar entornos que generen incentivos para esos jóvenes. Pensando también en incentivos, preguntamos, bueno, si los jóvenes percibían que era posible alcanzar el éxito en la Argentina, que es algo que también se ha debatido mucho en los últimos años. Y lo interesante fue que el 77% de los jóvenes entrevistados dijo que sí, que en Argentina hay oportunidades. Y obviamente aparece la situación socioeconómica y política del país como uno de los drivers que pueden condicionar ese éxito. Pero para nosotros fue muy positivo entender que la mayoría de los jóvenes hoy sienten que nuestro país es un espacio o es un lugar donde es factible poder ser exitoso. Luciana, gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, José. Un placer. Bueno, ahí estaba la gerenta de contenidos y comunicaciones de IDEA, Luciana Pauletti, este interesante estudio sobre qué está pensando la generación que tiene menos de 40 años en la Argentina.